En este video resolveremos este problema. Lo que nos dice el problema es que tenemos un aparato, vamos a suponer que tenemos un gas aquí, y este cilindro de gas está conectado a un manómetro en forma de U. Aquí está cerrado, y ese manómetro está abierto a la atmósfera. Luego nos dice que en este manómetro tenemos agua, y que la presión externa, la presión atmosférica externa, es igual a 770 tor. Y nos dice que el agua se mueve más o menos así. De tal manera que, cuando en el equilibrio está en esa posición, de tal manera que la distancia que hay de aquí, aquí, es de 10 centímetros. Y nos preguntan por cuál es la presión que hay dentro de ese recipiente. Para resolver este problema, necesitamos recordar que la presión dentro del tanque es igual a la presión atmosférica más la presión debido a la columna del líquido, que en este caso es agua. Pero es importante notar que, como el gas que está aquí provoca que este líquido suba a este nivel, eso significa que la presión externa es mayor que la presión que está dentro del recipiente. Por lo tanto, a la presión externa le tenemos que restar la presión debido a la columna de agua. Entonces, en realidad, este signo positivo se va a convertir en un signo negativo porque, claramente, la presión dentro del recipiente debe ser menor que la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica nos dice que son 770 tor. Y ya sabemos que la presión del líquido es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, vamos a sustituir los datos. Aquí tendríamos 770 tor. Y resulta que esta operación, la densidad por la gravedad por la altura, nos va a dar un resultado en pascales. Por lo tanto, es conveniente, de una vez, convertir estos tor en pascales. Nosotros sabemos que un pascal tiene 7.5 por 10 a la menos 3 tor. A eso le tenemos que restar, ¿qué cosa? La densidad. La densidad del agua es 0.99707 gramos sobre centímetro cúbico. Eso lo tenemos que multiplicar por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso lo tenemos que multiplicar por la altura, que nos dice el problema, que son 10 centímetros. Ahora, las unidades que nosotros necesitamos aquí son pascales. Es decir, necesitamos kilogramos, metro, sobre segundo al cuadrado, sobre metro al cuadrado. Recuerden, esto de arriba son newtons sobre metro al cuadrado. Las unidades nos quedan kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces, estas son las unidades que nosotros necesitamos. Y resulta que aquí tenemos gramos, aquí tenemos centímetros, aquí tenemos centímetros. Entonces, tenemos que hacer una serie de conversiones. La primera que vamos a hacer es convertir estos gramos a kilogramos. Nosotros sabemos que un kilogramo tiene mil gramos. Luego, vamos a convertir estos centímetros cúbicos a metros cúbicos. Un metro cúbicos, donde un metro cúbico tiene uno por diez a las seis centímetros cúbicos. Y finalmente, tenemos que convertir estos centímetros en metros. Un metro, al revés, los centímetros tienen que ir abajo para que se eliminen. Un metro tiene cien centímetros. Y ahora, hacemos las operaciones con las unidades para verificar que todo está correcto. Estos gramos se eliminan con estos gramos. Estos centímetros cúbicos con estos centímetros cúbicos. Estos centímetros con estos centímetros. Aquí tendríamos metro por metro es metro cuadrado. Entre metro cúbico sería uno sobre metro. Entonces, aquí eliminaríamos todo esto. Y el resultado nos quedaría en kilogramos sobre segundo cuadrado por metro. Que son estas unidades, que son los pascales. Entonces, eso nos quedaría en pascales. Haciendo las operaciones, pues tendríamos que esto sería igual a 102.666 pascales. Y toda esta operación que tenemos acá es 977.12 pascales. Entonces, la presión que hay dentro del aparato es 101.689 pascales. Y este es el resultado de este problema.